¡Suscríbete al canal! Potri Manet, un team bastante constante por parte del equipo de SRG, pero Bet y Pineda son un equipo que casi no vemos últimamente. El día de hoy pasó lo siguiente. A Bet no estaba 100% seguro de que podía llegar un Kachisenkai, que es su equipo al igual, pues optó por buscar un team, un amigo que no fuera Bet en este caso. ¡Uy, qué bonita conversión! No fue suficiente para llevarse la stock de Bet, pero aún así estuvo bien. Entonces, pues, Senkai hizo equipo con alguien más y pues Bet encontró de equipo a Pineda y ya, así se queda. De la conversión. Beto con el DI se salva sin problemas. Regresa a Letch. Bueno, Per. El López más que le pega a Pineda justamente a Mane en la cara, después de aprovechando el ending lag del Explosive Flame. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un Spotify. Muy buena conversión de backers. Bet offstage, Pineda sale a apoyarlo sin problemas. Regresa. Eh... Situación peligrosa para Bet. Mane toma el stock de Pineda de una forma un poco sorpresiva. Y allá apoyando, chaza a su compañero para evitar que fuera castigado. ¡Salí! ¡Uy! ¡Eso dolió! Buscaba la situación en la que su compañero pudiera llegar y evitar ese golpe. Con el Grab Release, justamente con la inmunidad del Grab Release, pero no alcanzó a responder a su compañero y se lo llevaron con un Power Smash bien cargadito. Un poquito más de tiempo y Mane conectaba ese Opus Smash y hubiera sido bastante efectivo. Buen backer, excelente backer por parte de Pineda. ¡Qué se nos fue Beto! Ahí, en el fondo teníamos a Chaz haciéndole cositas a Beto. Lo fue lo suficiente como para poder tomar su stock. Y ahora Beto está fuera del escenario. Eh... Vemos una situación complicada de Pineda contra cuatro stocks. Es tan difícil que se pueda recuperar, pero la verdad no... Los Pilagros existen, las posibilidades todavía se dan. ¡Eh! Aunque llegue ese... Yo creo que cuando llegue ese Forward Throw a Opus Smash ya las cosas ya están muy cabrón. Muy buena... Muy buen kill por parte de Potter y Mane utilizando bien su siguiente de equipo con ese Forward Throw. A Opus Smash. Vamos a ver ahora qué stages van a elegir. ¡Es muy bien! ¡Es 35! ¡Sí! 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 ¡Es 35! ¡¿Verdad?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aó! ¡Verdad! ¡Muy bien! Empezamos el segundo enfrentamiento de nuevo en Pokémon Eserion porque es el nuevo Smash Este stage es uno de los más utilizados por todos los jugadores para empezar un juego. Es en el que todos se sienten un poco más como a gusto con sus convenciones. Sin tanto random, sin tanto elegir. Bien, cada equipo ha estado ejerciendo los punish adecuadamente después de que uno conecta un golpe a su equipo. ¿Tu aliado? Muy buen juego a ver. Excelente Spotify. Buena paciencia por parte de Pinera. Chasco, ayuda a su compañero. Sin problemas. Excelente recuperación por parte de Mane por la parte superior evitando de esos plot flames. Cácter no va a ser suficiente. Mane trata de castigar. Se ven F-Smash. Y nada de los que no tenemos F-Smash, pero ninguno de los niños alcanza a tomar respeto a la línea. Escucho mucho high de aquel lado, me gustaría ver qué está pasando, pero bueno, vamos a continuar con este lado. Y esto no va a dar más propiedad, mané, justo con la finita. Para poder tomarles otra vez. Nerf. Otro vez. Otro vez. ¡Ah, Dios! Otro vez. Otro vez. Otro vez. Otro vez. Otro vez. Otro vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!